El 12 de agosto viene la ONG Mamá en Niña de Capital Federal, que ellos tratan el tema de la ley del grooming y la prevención y concientización del grooming, que es un delito de abuso sexual infantil a través de internet, a darnos una jornada de prevención y más que nada para una apertura, una campaña nacional de que ellos están luchando por eso. Eso nos habían comentado, que están luchando por esta campaña a nivel nacional y que todavía no han tenido respuesta. No, no han tenido respuesta, inclusive no sé si te enteraste que está la mamá de Micaela Ortega, la chiquita que falleció por un caso de grooming en Bahía Blanca, e inclusive en este momento están en el Congreso encadenada a pedido de que llegue el presidente y por esa tan ansiada campaña nacional, ¿no? Sabemos que la temática que tocan con esto del grooming y que últimamente pasa muy seguido, y en este caso con la mamá de Micaela que le tocó perder a su niña y encontrarla de una forma escabrosa, y bueno, lo que está pidiendo es justicia porque largaron a la persona que cometió este delito, que estaba preso en otro lado y la largaron así como así. Sí, en una salida transitoria no volvió, tenía pedido de captura, nadie se preocupó, que inclusive Mónica Cid hace poquito, hace cuatro días estuvo reunido con el juez de la causa de donde estaba Jonathan Luna, y también fue una burla para esta señora de haber viajado hasta allá y que él le dijo que no tenía nada que ver. Que según los psicólogos y médicos él estaba apto. Y bueno, y así terminó Micaela. Y es el delito este, por eso nosotros ya tenemos contacto con mamá en línea desde mucho tiempo atrás. Ellos hacen jornada de prevención por todo el país, y bueno, y era una jornada que nos estábamos debiendo en Punta Alta, y dado que ya están terminando la provincia de Buenos Aires, el cierre de lo que es la parte de la sexta sección lo quieren hacer acá en Coronel Rosales, y estamos organizando una doble jornada de grooming. A la vez en esta jornada de grooming va a participar el grupo de Teatro Independiente por Amor al Arte, donde ellos han preparado una obra de teatro, las chicas, que se llama Soy una criatura emocional, donde tocan monólogos de la problemática. Y también van a estar ellos con su participación. Y bueno, todo lo que es la jornada de grooming a cargo de la gente de mamá en línea, ¿no? ¿Esto va a ser el día 12 de agosto, y en qué horarios? Hay dos horarios, dos jornadas. A las 10 de la mañana va a ser en el Teatro Colón. Queremos que esa de la mañana sea para, más que nada, los colegios secundarios, aunque sabemos que los chicos la tienen más clara que nosotros, pero está bueno de que vean muchas cosas que hay que quizás... Yo siempre digo que este tipo de jornada es más abocada como para nosotros, para los papás, los abuelos y demás. Porque nosotros, el chico tiene claro con la computadora. En cambio uno, y no solamente la computadora, el teléfono celular, también vienen por el tema de WhatsApp, que hay delitos por WhatsApp, por Instagram. Yo en el trayecto de todos estos meses he aprendido un montón al lado de ellos, porque estamos en contacto directo prácticamente casi todo el día, y voy aprendiendo. Y es bueno para nosotros saber qué hay. Hay filtros, hay cosas que uno puede controlar a sus hijos. Y ellos te dicen una cosa. El culpable de los delitos de glúmenes es el adulto. Porque el adulto es el que mete el internet en la casa. Por el hecho de que se piensa que los tenemos más protegidos, nuestros chicos, para que no anden afuera. Dice, pero no controlamos. Y es verdad. Lo analizás de ese lado y es cierto. Porque el chico no va a ir a pagar una cuota de internet. El padre, quizás por decir qué le pasó a la mamá de Micaela, a ellos lo dijo, dio su testimonio de vida en Bahía Blanca, y dijo, yo metí en internet porque trabajaba mucho, para que la nena no estuviera afuera. Dice, lo que menos pensé que metí al asesino en mi casa. Esto es así. Entonces es un tema muy, muy importante. Así que estamos invitando a toda la comunidad. La charla abierta para toda la comunidad va a ser a las 17 y 30 horas en la biblioteca Alberti, en el salón de conferencia. Y la de la mañana, a las 10 de la mañana, en el Teatro Colón, nos estamos enfocando en la parte educativa. Que ya también lo que estamos pidiendo es que las escuelas nos confirmen la participación, porque estoy trabajando con algunas profes también de la materia. y ellas me decían, pensá que son 400 butacas. A 15 cursos con 30 chicos cada uno, completarse y van a quedar muchas escuelas afuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que se inscriban previamente, ya hay más de 7 cursos inscriptos. Así que, bueno, también hemos llegado a hablar con la jefa distrital, que le interesa muy bien el tema. Y con la Secretaría de Gobierno me están dando todo el apoyo a nivel municipal, me han hecho el tema del diseño de los afiches, el Teatro Colón lo conseguí a través del municipio, porque esto realmente es un problema de todos, ¿no? Sin duda que es un problema de todos. Y quien se quiera inscribir, ¿dónde lo hace Patricia de los cursos? Bueno, mira, hemos armado un grupo que se llama Hablemos de Grummin, ahí que se pueden contactar por ahí. No pongo la página de la agrupación solidaria, porque a la gente es como que le cuesta un poquito más mandar el mensaje por ahí. Por eso armamos este grupo que es público, que se llama Hablemos de Grummin. Ahí se pueden contactar con nosotros y poder llegar a hacer una, aunque sea tener más o menos una organización de cuánto van a estar a la mañana, más que nada. Lo más preocupante para nosotros es el tema de la escuela y para ver cómo nos vamos a organizar con las escuelas, que también eso ya lo empiezo a hacer a partir de mañana. Si hay muchos cursos de un colegio, que busquen, no sé, armar, para que puedan participar todos, que es la idea. Mi idea también era poder dividir lo que es primaria y secundaria, pero hablando con la gente de Mamá Niña, ya hacer tres jornadas y dos a la mañana ya es mucho para ella y más que vienen de recorrida a partir del lunes, que vienen bajando hasta terminar acá el viernes, ¿no? Así que, bueno, y si no, te dejo mi teléfono fijo, particular, así las profesoras o las escuelas que quieran participar se pueden comunicar al 42-22-70, que ahí se van a contactar conmigo y, bueno, podemos charlar un poquito más, ¿no? Bueno, Patricia, éxitos en esta doble jornada de Grumming para el día 12. Gracias y, bueno, están todos invitados y lo mismo que ustedes, estaría bueno de que puedan mostrar un poquito las imágenes y a la vez aprender un poquito más, ¿no? Gracias. 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 Gracias.